Vanessa demanda a su, yo no sé si es novio, ex novio, me parece que es ex Carlos, por la suma de 50 mil dólares, por daños psicológicos causados cuando éste suspende la boda que iba a ocurrir dentro de un mes, 15 días antes de que ocurriera. Ok, sin embargo, ella tiene un anillo de compromiso que dice que tú le distes. Yo le di ese anillo no por un compromiso de matrimonio. No, ¿y por qué? Yo le di ese anillo a ella para que fuera un noviazgo más formal, detalles, sí pensé en casarme con ella, ¿cómo no me voy a casar con ella? Sí pensé en casarme, pero nunca pensé de que ella te iba a tomar atribuciones todo a la ligera, así rápido, tal, sin yo saber nada. Yo entraba en mi trabajo, yo estaba en mi trabajo, de hecho, era una mujer que lo que hacía era tosigarme, perseguirme, me tenía hasta al borde, me llamaba más de 40 veces al gimnasio, me llamaba a mi teléfono, no me dejaba trabajar tranquilo, mis clientes se incomodaban porque yo siempre el teléfono y no le prestaba atención. No, tú me estás diciendo a mí que ella estaba preparando la boda y tú no sabías. Y yo no sabía absolutamente nada. Eso es totalmente nada. Yo quedé asombrado cuando me dijo, mira, aquí están las cosas de la boda, no sé qué, yo, mi mamá, ¿qué es esto? O sea, ¿qué boda estás hablando tú? ¿Cómo que no vas a saber? O sea, nunca supe nada de la boda. O sea, aquí no hubo, quiero casarme contigo, si vamos a poner una fecha. No, porque yo entregué el anillo, yo solo le entregué el anillo a ella de compromiso, fue por noviazgo, por un detalle que yo le hice para un futuro. Un noviazgo, un anillo de compromiso. Lucas, dile a ella que te mande el anillo de compromiso contigo para verlo de cerca, por favor. Bueno, ¿alguien tiene testigos en este caso? Yo tengo un testigo, doctora, y tengo otras cosas más que decir. Bueno, dime, ¿qué más me quieres decir? Bueno, luego que nosotros fuimos novios, que tuvimos una relación muy bonita, empezamos a salir a café, empezamos a salir a trotar, a caminar, al cine, todo, a discos, inclusive. Cuando salíamos a las discos, bueno, se vestía como ella se vestía, yo siempre se lo critiqué como se vestía. ¿Pero qué si no me he visto mal? ¿Qué pasa? Porque muchos hombres la miraban, y eso a mí me molestaba. Muy provocadora. Muy provocadora. Y porque me dio la gente también. Le coqueteaba y todo a las personas, y yo decía, pero bueno, ¿qué le pasa a la gente? Y me daba cuenta que no era la gente, sino que era ella la que era coqueta. Y eso me molestó muchísimo, y me decepcioné de ella, por eso yo decidí dejarla, no saber más nada de ella. Inclusive, no quiero saber más nada de ella. Y yo no tengo por qué pagarle 50 mil dólares a ella. No tengo por qué pagarlo. ¿No le causaste ningún daño psicológico? Ningún daño. Ella venía ya con un daño de su nación anterior. Yo fui el que la ayudé a ella a volver otra vez en sí, a creer en que la vida es bonita, en que hay que echar para adelante. Bueno, ¿y por qué no le estás exigiendo que te devuelva tu anillo? Porque este es tu anillo. No, yo no le estoy exigiendo nada, ningún anillo. ¿Y te interesa? Yo no tengo ningún anillo, no me interesa el anillo. ¿Y el anillo te interesa? Nada, no me interesa nada, porque fue un anillo que yo le regalé un detalle, nada más. O sea, es un detalle que yo le hice a ella mientras éramos novios, nada más. Aunque parece un anillo de compromiso. Bueno, porque es un anillo, o sea, yo pensé, bueno, casarnos a futuro, pero ella se aceleró todo, organizó todo, tal, o sea, todo a la ligera, pues rápido. Y sin tú saber nada. Con su familia, todo, o sea, ella pintó todo, tal. Ok, perfecto. Tú tienes un testigo. Yo tengo un testigo. Pasemos al testigo del demandado, por favor. O sea, que parece que ella aquí como que se hizo idea y salió volando con este. Sí, no me hizo idea, doctora. Ella se creó su matrimonio en su cabeza. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Javi. Javi, ¿cómo estás? Muy bien, excelente. Qué bueno. Bueno, Javi. ¿Quién eres tú? Bueno, yo soy la testigo de Carlos. Sí. Porque está loca de crítica de mente. No me digas loca. Lágate la boca. Lágate la boca. No me voy a callar. ¿Qué habla de qué habla? Absolutamente todo lo que ella está diciendo aquí es falso. Eso es mentira. ¿Pero qué parte? Ok, todo, todo lo que está diciendo, todo es mentira, doctora. Mire. ¿Qué ha hecho? Mis papás están en Venezuela. Ellos tienen una muy buena posición económica. Hace cuatro años ellos me envían a vivir acá, a Miami, me compran un apartamento y me montan un negocio. Ellos siempre han querido que yo me haga una cirugía bariátrica. Deberías. Que cállate. ¿Cómo que deberías? Deja la falta de respeto. Deja tranquila. Deja que hable. Yo no tengo complejo como tú que te metas que parara. Deja tranquila, ya. Dete la boca. Bueno, ellos siempre han querido que yo me someta a una cirugía bariátrica, que me haga un detallito, no sé qué. Y yo les he dicho que no, porque yo realmente me siento bien así, tú no tienes que hacerte nada, no necesito nada. Tú eres feliz así, tú no tienes que hacer nada, tú eres feliz así. Después que ellos me envían a vivir acá, ellos comienzan nuevamente con la insistencia de que yo tengo que hacerme algo en mi cuerpo, que tengo que adelgazar, no sé qué. Y ya que me tenían al borde con toda la insistencia, yo decidí inscribirme en un gimnasio. Es más, yo dije, me voy a inscribir en el gimnasio, imprimo la factura, se la envío por fax para que ellos crean que realmente estoy en el gimnasio. Y salgo de esto ya. Cuando yo voy al gimnasio, que conozco este caramelito tropical, doctora, que se ve aquí. Sí, de verdad que es muy guapo, es muy lindo estar. Yo dije, yo sí voy al gimnasio, yo voy a hacer mis ejercicios. Es más, yo lo contraté a él como mi entrenador personal. Personal, o sea que va a la casa. No, 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 en el mismo gimnasio, yo iba hasta el gimnasio. Pero él era mi entrenador personal por dos horas diarias. Al siguiente día ya eran tres horas, después eran cuatro horas y así sencillamente. Bueno, empecé a entrenar, él me empezó a decir mi rutina diaria, doctora, cuando ese hombre con esos brazos me recostaba aquí atrás, que me ponía a levantar las pesas. Qué vulgaridad. Y yo sentía que yo aquí atrás, yo quería vivir en el gimnasio, doctora. Claro, a mudarse en el gimnasio. O sea, yo quería, yo decía, es que yo me mudo al lado del gimnasio. Ok. Bueno. Pero eso no lo es todo. Aguántate ahí. ¿Por qué se ríe usted, doctora? Se está burlando de ella. Porque me encanta, ella tiene una sabrosura muy rica. Se está burlando de ella, dígame. Se está burlando de ella. Se está burlando de ella, doctora, si eso es una bola. Oye, tú eres medio complicado. Y tú, una Barbie plástica pelada. Yo me estoy riendo porque me encanta la sabrosura que tiene ella. Bueno, ella es así, ella es feliz así con su sabrosura. Por eso me gusta. Bueno, pero yo estoy pensando que como se está riendo, como ella está diciendo las cosas. Estoy riendo, me estoy gozando con ella, no por malo. ¿Tú te sientes que yo te estoy ofendiendo, hija? Continúa.